¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos tocamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi a saber que tú ibas a ser mía Algo que me desea, que tú eras la baby que tanto quería Que rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos buscamos y las miradas no lo pueden negar Oh, yeah Fuck Ra-rabo Alejandro Ra-rabo Farruko Pari Gaia The Boy Edites Ulb y Rome Ulb y Rome Dímelo, welcome From Miami Charo New Year Mobza Entertainment Cutla Sensei El Bon Parited Music Yeah And Gracias por ver el video